¿Cómo están? Muchas gracias, muy bien. Qué bueno tenernos por acá, muchachos. Muchas gracias. Bueno, hablamos de un poquito del K-pop. El K-pop, no es un medio que usted, me imagino que debe saber cómo... La historia, todo, pues si son fanáticos... Ay, era como el número uno, Sebas. ¿Cuándo nace el K-pop y ustedes por qué se motivan tanto con este ritmo que es totalmente... Pues no es afín a la cultura de nosotros, ¿no? Pues el K-pop viene desde la onda Hallyu. La onda Hallyu es todo lo que viene con la tendencia coreana, que se empezó a expandir en los países de Asia en los años 1990. Hacia adelante. Y en esos años 2000 empieza a aparecer un nuevo concepto de Israel, que se llaman ídolos. Ok. Los grupos de ídolos, que pues se empiezan a expandir en grupos de chicos y grupos de chicas. Y desde ese año, en los 2000 más o menos, se empieza a incursionar, la onda empieza a coger fuerza y empieza a tomar el resto del mundo. A Europa, a otros continentes, hasta que llega aquí a América. Entonces, empieza a darse la difusión, empiezan pequeñas personas a darse cuenta del género, de los casos de videos en YouTube, de darse cuenta por distintos medios. Y las personas empiezan a interesarse por el género hasta el día de hoy, los 10 años después, que ha venido con una tendencia y es algo que está pegando muy fuerte en este momento. Y que ustedes hacen parte. Bueno, Omar, cuéntanos la historia entonces de cómo entraste a este género. ¿Cuál es el ritmo? Bueno, Sebas, también. Acomodan el micrófono. ¿De qué hace cuánto iniciaste? Cuando te dice cuánto hace definitivamente lo que a mí me gusta, porque no todo el mundo es afín a esto. Ah, claro, sí. Bueno, aproximadamente yo, aproximadamente 3, 4 años, empecé a buscar videos por series japonesas. Muy bien. Entonces, tú empiezas a buscar videos japonesas y las opciones de YouTube te referencias mucha cultura coreana. Entré en un momento a ver un grupo coreano y me gustó mucho. Empecé a ver el baile, me empecé a interesar por el baile y ahí fue donde conocí a los peleadores. Las primeras personas estaban desarrollando toda la cuestión del baile aquí en Cali. Era muy pequeño. Eran 3 personas que se habían reunido. Dijeron, hey, nos gusta el K-pop, vamos a hacer algo interesante. ¿Quién quiere reunirse? Y entonces empezamos a buscar eso. ¿Qué tipo de baile es Sebas? Pues el K-pop tiene muchos bailes. Es un baile muy variado. El K-pop es una combinación entre baile electrónico, baile cultural. Tú escuchas, tú ves pasos muy, tipo tecnic, tipo duckstep. Pero también ves pasos que están influenciados por el folklop coreano. Pasos suaves, pasos lentos. Y es la mezcla de todo eso. Es lo interesante de ese baile. Ok, bueno, Emar, hablemos un poquito. ¿Qué hacen la reunión? ¿La vida fue crecido como un club de fans o un club de seguidores tan numerosos como el que ustedes tienen? ¿Quién se hace? Bueno, se reúnen pues toda la comunidad del K-pop aquí en Cali. Pues relativamente es variado. Hay gente que baila, hay gente que se pone a cantar, se ponen a charlar sobre conciertos que han habido, también sobre dramas. ¿Qué conoces? Mira qué días entonces ahí se ha empezado a conocer esa parte. Bueno, comemos, hacemos como la vaca y entonces compramos algo para comer y toda la tarde, se pasa así. Bueno, me gusta, bueno, muchachos, Sebas, desde ya en la cámara uno, pues, ustedes tienen la oportunidad de contarle a la gente, pues, por qué deben ser parte de este club tan bacano de los K-pop aquí en nuestra ciudad. Pues esto es una familia que va creciendo cada día más, cada día más vamos creciendo. Como podemos ver en pantalla, estamos viendo la presentación del grupo ganador de un concurso que hubo este domingo. Los chicos de Down Factory, un saludo para todos ellos. Ellos son parte de mi grupo. Yamit, Drew, Wolf, JP, Steve, para todos ellos un saludo. Entonces, como podemos ver, eso es un evento que se realizó el domingo y entonces todas las personas de la comunidad adiós asistieron, pero también hubieron personas que se interesaron por la difusión que hicimos al evento y llegaron y les parece algo muy interesante. Como pueden ver, nosotros somos grupos que intentamos asimilar el concepto de ídolos y tenemos coreografías. Como podemos ver en ese momento, esta fue la coreografía ganadora. Preparemos la coreografía los otros a abril. Claro. Hagan un pasito de... Un paso. ¿Te enseño un paso? Un paso. ¡Ahí! Un paso. Un paso de K-pop. Pero ven, pónganme la musiquita. Por parte de los hombres. A ver. Un paso más. Un paso más, hermano, porque estamos aquí. O sea, para Dummies. ¿Para Dummies? ¿Para Dummies? Michael Jackson. ¿Para qué? Michael Jackson. ¿Mueve? 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 ¿Sensivo de la hora? ¿Para usted? ¿Para usted? ¿Para usted? ¿Para usted conmigo? ¡Oye! ¡K-pop de la casa! ¡Ja, ja, ja, ja! De los que más les gusta K-pop. Bueno, hablemos entonces de la comida favorita. El tema de hoy. Sebas y Mar, ¿cuál es la comida favorita para ustedes? Para mí, los ojos de mi mamá. Esa es mi mamá. Esa es mi mamá. Bueno, ¿cuál específicamente? La carbonara. Esa es la comida que aprendió a hacer. Ah, buena. Buena, buena, buena. Por favor, para la comida K-pop. Quiero contarnos toda su historia y también obviamente invitar a todas las personas que se quieren oír. Hasta el gran grupo. Muchachos, redes sociales. Eso. Sí, redes sociales. Estamos en Facebook. Aparecemos como K-pop Kali Oficial. ¿Qué? K-pop Kali Oficial. O nos puedes buscar en el link www.facebook.com slash groups slash kaliokali. H-A-W-L-Y-U Kali. Las puedes encontrar. Ya quedo aquí como una promesa para la próxima vez que vos vengas. Yo ya no me voy a usar el paso. Pero por favor. No, pero es que no. Ese movimiento ahí de pelvis. Seguro me frikió. Muy bien, entonces hablamos de novelas, de bailes, también comidas. ¿Qué otra cosa aparta hablar de qué? También están los grupos que son bandas. A lo menos yo soy líder, una de las líderes de una banda, que es el Tealzina. Ok. Están aquí. Ah, perfecto. Entonces ellos tienen toda la parte de que tienen sus instrumentos, todos cantan, no bailan, pero es una banda. Ok, perfecto. Para que ustedes conozcan y también hagan parte de estos grupos, gracias por acompañarnos en esta tarde de los nuevos formandos. Sí, pero también estamos hablando del K-pop. No es un video registro, pero cae muy bien, pues después de aprender un poco más acerca de esta gran cultura mundial ahí está la gente de T-Nationalistro, se llama What's Your Name. Salud, I love you, papá. 시작하기 전에 어떤 생각을 갖고 계신 건지 먼저 들어보고 토론 진행하도록 하겠습니다. 한마디로 말할 때는 이건 좀 농담이죠? No, 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 no. No, 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 no Ah, no vale que sale nada más. Dime. Me tengo aquí el bolso muy malo. What is your name? What is your name? Let's do it! What is your name? What is your name? Let's do it! What is your name? Oh, no! What is your name? What is your name? Gotta meet you! I love this beat! What is your name? My heart is still looking at you, I'm still waiting for you. 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 What is your name? What is your name? What is your name? Fibration! We live in crazy nation. We live in crazy nation. What is your name? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!